Escucha bien Anoche salí con los amigos, tuve un descontrol Le di toda la noche a los tragos y sin querer tome demasiado Llegué tipo siete a la casa y a ver qué más versos Mi mujer peleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, ciérame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo dos, seis penas cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, ciérame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo dos, seis, treinta cuando me pique el hambre Dejame tranquilo, yari Oh, 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 oh Anoche me fui con los amigos, tuve un descontrol Le vi toda la noche a los tragos y sin querer tome demasiado Caí tipo siete a la casa, me quemaba el sol Me muevo el peleando en la puerta y yo pidiendo calma porque se me reventaba la cabeza Dale, deja, dale, lléame la ventana, préndeme el aire Traete una botella de soda grande, llámame tipo doce y media cuando me pique el hambre Dale, llega, dale, lléame la ventana, préndeme el aire Traete una botella de soda grande, llámame tipo doce y media cuando me pique el hambre Oh, 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 oh Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre